Ya empezó el calorcito y acá tenemos música fresca para vos de la mano del artista argentina que nos visita. Luba, bienvenida a CM, ¿cómo estás? Hola Valen, muy feliz de estar acá y de la oportunidad. Bueno, es un placer conocerte en persona. Es más, ya nos habíamos conocido en persona en la presentación del disco del regreso de Marama y nos cruzamos por ahí y ahora estás acá presentando tu música. Recién estábamos viendo Fresca, también tenés el video de No te Equivoques. Contanos un poco cómo surge tu carrera musical. Bueno, la primera vez que estuve en el ambiente fue porque me llamó elegante y el amante para participar de un videoclip. Wow, esto en 2018, ¿no? En el 2018, hace un montón. Uh, pasó, sí, un par de años. Y bueno, ellos me dijeron, venite, yo justo ese día no trabajaba porque yo por el trabajo tuve que dejar absolutamente todo y justo me coincidió, hice el videoclip y ahí conocí a Zurdo, el productor de mis canciones, y vio unos videos que yo tenía cantando y me dijo, che, hagamos, ¿qué te parece si hacemos unos temas? Te muestro qué tengo. Y me recibí. Todo empezó como hobby igualmente. Claro, pero qué locura, ¿no? De una cosita a la otra, porque vos fuiste a participar junto a Elegante y el amante. Como actriz, vos te dedicás al arte hace mucho tiempo, desde temprana edad. ¿Hiciste comedia musical también? Sí, a los 17 años tuve la oportunidad de ir a estudiar comedia musical en la escuela de Valeria Lynch. Y bueno, ahí hice teatro, algunos protagónicos. Y bueno, ya te digo, después tuve que dejar por empezar a trabajar. Y de ahí me sale la propuesta de Elegante para participar en el video y ahí fue donde arrancó todo. Y ya está, falto de laburo, dejo todo. No dejás pasar esa oportunidad. No, no, no. Ahora, Luba, tu música, ¿cuándo nace? ¿Cuándo decís, me gusta la música? Está bien, arrancás como hobby, pero ¿cómo arrancaste? ¿Tenías, no sé, artistas favoritos? Dije, te quiero hacer algo como esto, escribías en tus tiempos libres, ¿cómo se dio? Sí, no, mi referente es Karol G, me encanta Karol G, la veo como ahí súper empoderada, súper plantada. Y fue una de las primeras mujeres también artistas que se plantó bien en, digamos, en todo lo que es el género y mundialmente, ¿no? Y bueno, Zurda, ya te digo, me mostró un tema, le dije, uy, me recopa, fui al estudio a grabar, ya te digo, todo como hobby. Y me dice, bueno, ¿y cómo te vas a llamar ahora? Y yo dije, Daniela, claro, no estaba en la onda, no tenía idea de nada. Claro, ¿qué pregunta? ¿Cómo me llamas? Le digo, la próxima que vengo grabamos las pautas porque la verdad es que no tenía ni idea. Era algo aparte importante, tipo, es un nombre artístico, no te sale ahí de la nada. Claro, hay que pensarlo un poquito porque es lo que te va a representar también como artista. Claro, totalmente. Es tu nombre, es tu marca. Bueno, y al otro día me junté con mis amigas y ahí salió Luba por mis dos sobrinos, que son mis amores en el mundo. Pero aquí hay un Lucas o algo. Luciano y Valentino. Luciano y Valentino, es como yo. Ay, sí, igual. Y bueno, Luba quedó ahí, bueno, fui a grabar el videoclip y bueno, lanzo el primer tema y la verdad que tuve muy buena respuesta de la gente. Empecé a subir seguidores enseguida. Lo que más me llamó la atención es que empiezan a repostearlo en Instagram, nenas chiquititas bailándolo. Y ahí fue cuando dije, ¿por qué no tomármelo un poco más en serio? Claro, sos un referente para las nenas, quiere decir que algo importante les estás dejando. Claro, y aparte, ya te digo, no me conocía nadie, yo tenía poquitos seguidores y bueno, ahí fue cuando arranqué y le dije, zurdo, vamos con el segundo. Y bueno, ahí conocí a mi productora, que me ofreció para trabajar juntos y firmé con Nevergrove. Muchas felicidades, primer contrato, ¿no? Primer contrato y con el sello discográfico Pelo Music y salió fresca hace un mes y medio. Primera canción, ¿ya la tenías cocinada o la preparaste como para que sea la primera canción? No, ya la tenía preparada y se la mostré a los chicos y dijeron, sí, de una, vamos con todo. Vamos con todo. Y bueno, nada, hicimos el video hace dos, tres meses y hace un mes y medio que lo lanzamos. Y en poquito tiempo tuvimos más de 100.000 streams en Spotify. Wow. No, no, la verdad que súper feliz con los resultados. Luba, sos consciente de que estás creciendo a pasos agigantados. Muchos artistas dicen, arranqué hace un mes y medio, ya me la re-Instagramé a todo el mundo, me la comparten. Y también la calidad del video. Te vemos acá en una buena puesta de escena. Contanos dónde se grabó fresca. Sí, tengo un equipo, la verdad que impecable. Lo grabamos en Capital en una casa abandonada. ¿Abandonada? ¿Se metieron? ¿Pedieron permiso? Sí, sí, obvio, obvio. Está para la ocasión. Y bueno, y ahí salió. Súper feliz porque me encanta cómo quedó. Y no te equivoques, que lo lanzamos hace dos semanas. El video me parece bomba también. Que ahí pude desarrollar un poco lo que es el baile, donde me siento más cómoda también. Hicimos coreo. Claro, porque sos bailarina, sos profesora de jazz, ¿puede ser de danza? Sí, profesora de jazz. Hace todo Luba, artista completa. Pasame un poco del video de No te equivoques, quiero ver los pasos de Luba. Los pasitos prohibidos. Ahora, todo esto se graba en Capital. Vos sos de Urlingam, ¿no? Yo soy de Urlingam, zona oeste. Sí, sí. Y esto lo grabamos en Capital, sí, también. ¿Qué era? Ah, no, esto era un taller. ¿Esto es un taller con la maquinita de pingo en todo? Sí, sí, muy copado la locación, me encantó. Contame de qué habla No te equivoques. Y No te equivoques habla de empoderada, de que no te equivoques conmigo, papi. Ojo, ¿eh? Acá estoy yo. Sí. Luba, lo que me di cuenta, vos hablaste del empoderamiento, me hablaste también de tu referente femenino. Se puede ver mucho en tus videos, se ve que no es el típico video en el que hay un chico que es el centro de la atención, del artista, que todo gira en torno a una historia quizás de amor, de desencuentro, de desamor. Acá te veo, tenemos a vos 100% protagonista, tomando el control de toda la situación. Sí, sí, y bueno, esa es la idea, mostrar un poco eso, de que las mujeres estamos manejando todo. Bien, con tu música, ¿qué es lo que querés transmitir a tus seguidores? ¿A dónde querés llegar como cantante? Como cantante, y mi sueño es estar en un recital y que toda la gente cante mis canciones así, desaforadamente, y transmitir eso, transmitir alegría, que quieran bailar, que quieran moverse, esa es mi idea. Y que las mujeres se sientan identificadas. Ahora, ¿cómo se te da la relación de ser mujer en un ámbito tan poblado por artistas masculinos? Por lo menos en lo que refiere al urbano, Argentina, hay pocas referentes mujeres. ¿Cómo lo sentís vos en el día a día? Y yo creo que es la oportunidad ahora, el tema del empoderamiento está bueno, porque nos están dando la posibilidad de hacer lo que queremos. Y bueno, nada, estoy feliz, aparte es un género que las mujeres no están como muy ahí en el RKT, así que creo que es la oportunidad para meterle con todo. RKT, género urbano, ¿hay otros géneros con los que quieras mixar tu música? ¿Qué sé yo, una bachatita, como están haciendo muchas obras, viste? Sí, estoy trabajando en eso, justamente. ¿Justamente en eso? Sí. ¿Tiramos la bomba atómica? Sí, sí, estamos haciendo así tipo una bachata RKT, tipo mezcladito. Me encantó, para bailar. Para bailar, sí, para bailar. Y no, igual la idea no es cerrarme ningún género, me gusta ir descubriéndome, porque ya te digo, esto es todo nuevo para mí. Y bueno, la idea es ir probando a ver qué es lo que mejor que me queda y qué es lo que más gusta también a la gente. Ahora, también sacaste la canción Se Picó, que está disponible en Spotify. ¿Vamos a ver el video pronto? El viernes. Este viernes a las 7 de la tarde sale Se Picó, así que oficialmente lo estamos diciendo. Perfecto, me imagino que después se viene el challenge, porque me dijiste que hay challenge de tus canciones. Hay challenge, no te equivoques, y te quiero ver haciéndolo. Hashtag no te equivoques challenge. Vamos a ver si me sale, pero antes, antes se viene la presentación de Luba acá en vivo. Luba, mixás todo lo que sabes, ¿no? La danza, tu dote actoral, todo en tus videos, eso se expresa, más la música. Ahora, en tu tiempo libre, más allá de la música, ¿qué haces? En mi tiempo libre, bueno, yo trabajo, yo sigo trabajando. Se puede preguntar. Hago seguridad vial, mirá, hablando de eso, de las mujeres, somos muy poquitas en el sector, somos 5 mujeres nada más, y hago seguridad vial en todo lo que es Panamericana, General Paz. Ah, buenísimo, o sea, si tengo algún problema, te mando un... Me llamás, te cambiamos la rueda, todo. Es increíble. Y no es un accidente, te vamos a asistir, lo que sea. Hermoso, Luba acá presente. Si hablamos de alguna colaboración, más allá de que ya participaste en un video de Levantes junto a la Amante, me decís una colaboración soñada y más cercana, quizás a Argentina, un artista masculino, femenino, ¿con quién sería? Y femenino me gustaría mucho Emilia Mernes, me parece una genia total. Y masculino, me gusta mucho Duki, Dujarquín. Bueno, mirá, justo, Emilia Duki, blanquearon hace unos días. No, y es por ahí más o menos. Elegante, bueno, me encantaría hacer con Elegante. Así que Elegante, ponete las pilas, vamos a hacer un feed. Me escuchaste acá, Elegante, mensaje directo, Luba. Llegó para romperla, así que tenés que aprovechar ahora. Luba, estás pensando en sacar un EP a futuro, hay alguna fecha pactada. Te estás diagramando así como artista, decís, bueno, voy a sacar tantas canciones por mes, y el EP más adelante. Y estamos cada 15 días lanzando, imagínate, hace un mes y medio decimos fresca, no te equivoques, hace dos semanas y ahora el viernes se picó. Y la idea es seguir así hasta tener aproximadamente 5 o 6 temas y ver si está la posibilidad de que en el verano hagamos show por toda la Argentina, así que... Me encantó, por ahí en la costa, en el interior del país. Claro, totalmente. Bueno, vas a tener que estar atentos a tus redes sociales, ¿no? Sí, sí, por favor. ¿Qué es Luba Oc? Bueno, ahí está, lo estoy viendo. Bueno, y ahí va a estar toda la data, y bueno, también si quieren ir a ver los videos en YouTube, Fresca, Luba, ahí está todo también. Y bueno, el viernes se picó. El viernes se picó, estamos atentos, arroba Luba Oca, llegó para quedarse, su música está sonando, te invito a bailar, y ya te queremos ver acá en vivo, ¿están las bailarinas preparadas, están listas para darnos un show? Alto show, así que espero que les guste. Bueno, perfecto, linkeados, fanáticos de CM, Luba para todos ustedes. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Ahí, para allá. Viste, si lo deseaste, ya te pisé el pie. Bueno, listo, ¿lo intentamos? ¡Impecable, impecable, chico! Gracias, gracias. ¡Impecate! Bueno, también es gracias a la profesora, pues profesora de danza también, Luba, así que bueno, vos lo haces fácil. Bueno, gracias, gracias. Está bien, perfecto. Luba, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Muchísimas gracias a vos, por la buena onda, por la energía, por el espacio. Estoy muy feliz de estar acá. Bueno, me encanta. Algún mensajito especial que le quieras dar a... ¿Tiene nombre tu fandom? ¿Tu grupo de fans? Es muy pronto. Los lubistas, las lubastas. Las lubitas. Las lubitas. Un mensajito para todas ellas. Un beso enorme a todas ellas. Y bueno, nada, te agradezco un montón el espacio, te vuelvo a repetir, estoy feliz y quiero volver. Bueno, vas a volver, para presentarse Pico, me imagino. Para presentarse Pico el video, que sale este viernes. Vamos a estar atentos, ahí tenés las redes, arroba Luba Oka. Un placer y creo que nos tenemos que despedir con Fresca, ¿te parece? Sí, me encanta, me encanta. Vamos con Fresca. Muy bien. Gracias, María. Gracias, María.